Llegó al Price Center, una tienda nueva, Overstock Outlet, con mercancía nueva de tiendas como Target y Costco, pero rebajada hasta en un 60 y 50% de descuento, más de 100 mil dólares en mercancía nueva. Te esperamos este primero de abril en una gran fiesta de inauguración. Habrá música, sodas, hot dog, rifas, regalos, así es. Ven y acompáñanos, ahí estará el equipo de Convé de Venegas TV Show en vivo este primero de abril a partir de las 11 de la mañana. No, no es una broma. Venta real dentro del Price Center. Entra por el lado de Las Palmas.